Mi segundo invitado nació en Cuba, pero se crió en Nueva York, en España, en Francia, Inglaterra. Es un artista plástico que comenzó a trabajar en la deconstrucción y digitalización de su obra a inicios del año 2000. Este hombre apuesta por obras de arte totalmente interactivas, obras que parecen vivir, imagínese usted, a merced de las fases de la luna, las mareas, las previsiones del clima e incluso las noticias y las fluctuaciones de la bolsa de valor, de las bolsas de valores. Me imagino que en algún momento se va a sofisticar tanto que sus obras podrán vivir a merced de los tuits del presidente Trump. Bienvenido, bienvenido. Claudio Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Nos conocemos de hace mucho porque cuando yo hacía la calle, coincidíamos haciendo reporterismo en la calle. ¿Cómo estás? Exacto, muy bien, gracias. Sí, no, yo empecé como pintor, entonces... ¿Tú empezaste acuarela? Acuarela, sí, entonces fui a estudiar cine, a buscarme la vida de otra manera porque obviamente no podía ganar el dinero. Entonces animé los cuadros que tenía ya pintados de antes, los desconstruí en capas. Vamos a empezar por partes, ¿tú empiezas a pintar acuarelas en el ochentitanto? Sí, 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 desde pequeño estoy. ¿Desde pequeño? Sí, sí, vi una exhibición a los 17. O sea, llevo... ¿Y qué eran? ¿Paisajes? Paisajes, sí, paisajes... ¿Todo figurativo, no había extracto? Todo figurativo, completamente figurativo. ¿Qué te llevó a dar el cambio y decir, bueno, voy a entrar en el fascinante mundo de lo digital? Bueno, es que cambió la tecnología tanto en esa época del 90 que se pudo hacer ese tipo de cosas. Antes no se podía hacer. Entonces hubo unos cambios de análogo a digital que permitieron ese tipo de trabajo. Básicamente lo que está pasando son capas de... Desconstruir el cuadro en capas, animé las capas y entonces a través de un algoritmo matemático se vuelve a juntar. O sea, hay una desconstrucción, animación y después el ordenador, que es todo programa, el ordenador vuelve a reconstruir la obra. ¿Y tú haces la programación y todo? Sí, bueno, sí, yo trabajo con programadores, pero sí, básicamente yo sé lo que quiero lograr. Hay un video que, por favor, rueden, porque a lo mejor eso le da una idea a los televidentes de lo que estamos hablando, porque para mí y para algunos a lo mejor eso es en chino. Sí. Cualquiera de los videos que tenemos de Claudio puede perfectamente graficar, no sé si se dice así, o ilustrar lo que estamos hablando, porque es una pintura original. Es una pintura original, sí, o en una acuarela... ¿Que se van quitando como las capas? No, que la descompongo en capas. Ah, esa es bella, la aparición de la Virgen. Esta es la Virgen de la Caridad, es una acuarela que ha sido descompuesta, son seis capas y cada capa ha sido animada en muchas maneras diferentes. Entonces el programa lo que está haciendo es volviendo a reconstruirla. Entonces al reconstruirla está cogiendo todas las variaciones posibles para no repetir. ¿Variaciones que tú no hiciste? Son aleatorias, o sea, sí, yo hice todas las... la computadora no crea nada, la computadora está recomponiendo solamente. Ella de manera aleatoria coge todas las versiones y la mira... Exacto, y va componiendo en tiempo real, o sea, es un proceso de creación. O sea, primero hay un artista que eres tú y después es la computadora... Sí, la que recompone mi trabajo. Que es otro artista, digamos. Bueno, digamos así. Ahora, ¿en qué momento...? Esa es la aparición de la Virgen, que para mí es una de las cosas más lindas que has hecho, forma parte de la colección permanente del Museo Latinoamericano de Los Ángeles. Sí. Ahora, ¿cómo eso se conecta con las fluctuaciones de la bolsa, con las fases de la luna? Bueno, este que estás viendo ahora en pantalla se conecta al clima y muestra las diferentes variantes del clima a través del Internet, obviamente. Es un RSS feed que va suministrando viento, humedad, el tiempo del día, el sol, y entonces a partir de esa información se va recreando el paisaje. En este caso estás viendo todas las variantes posibles, pero en este puedes decirle quiero ir a Londres, por ejemplo. Entonces se cambia, se adapta al clima de Londres. Ah, ya entiendo. O sea, Real Time, el weather de Londres, así como sale en el teléfono. Sí, exactamente. Voy a poner publicidad, pero a la vuelta quiero que me expliques en... Vale, te voy a hacer la pregunta después. Esto a mí me fascina, la verdad. Publicidad y ya estamos de vuelta. Gracias. 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 Claudio Castillo, artista digital. Ojo, esto no es arte cinético, esto no es lo que hacía Le Parc en los años finales de los 50 y principios de los 60. Esto es arte generativo. ¿Exactamente qué es el arte generativo? El arte generativo es arte que se está creando delante de tus ojos. Básicamente es arte que es la cuarta dimensión, pero la cuarta dimensión que es el tiempo, pero en vez del tiempo lineal, como puede ser una película con principio, fin, es lo opuesto. O sea, es como una llama de... nunca se repite. Es lo mismo, pero nunca se repite. La aparición de la Virgen. Rueden la imagen de nuevo, por favor. Tengo entendido que hay un sensor gracias al cual el cuadro cambia constantemente. El cuadro siempre está cambiando, está haciendo variaciones. Entonces la Virgen aparece con un... si te pones delante del cuadro, aparece la Virgen porque hay un sensor que detecta el movimiento. Es una cámara conectada al ordenador que está siempre mirando a ver qué está pasando. ¿Cuántas posibilidades hay de que la Virgen aparezca de manera distinta? La Virgen... el paisaje entero tiene 8 trillones de años. ¿8 trillones? Sí, porque son 6 capas y mientras más capas tengas, menos posibilidad de repetición hay. O sea, siempre va a ser un cuadro distinto. Siempre, esa es la idea. La idea del arte generativo es esa, que no lo vuelves a ver. ¿Y esa escachita, esa es la caridad del cobre o es una Virgen X? No, esa escachita, la caridad del cobre. Es la patrona de Cuba, la Virgen de la caridad del cobre que todos los cubanos aman de alguna manera. Es la Virgen de los Mambices, la que llevaban los Mambices cuando la Guerra de la Independencia. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Tu taller es un taller normal de un artista normal con caballete, pintura por el piso, modelos desnudas lindas que van ahí a posar? No, tampoco tanto. No, lo que es, es acuarelas que, o sea, pinto en una mesa normal y corriente y muchísimos ordenadores que están siempre funcionando. O sea, es como el laboratorio de un sabio loco de la película. Sí, hay que metirlo, sí. ¿La otra obra tuya que se conecta con las noticias? Sí, esa es, se llama Proof of Life, Prueba de Vida, que es básicamente un periódico que se va actualizando en tiempo real con las noticias de la BBC en este caso. Entonces, cojo de... ¿Y por qué cogiste la BBC y no CNN? Porque la BBC me la daba gratis y no había problema que me desconectaran. Entonces me han desconectado ya. Ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces lo que está cogiendo es las noticias y va creando un periódico en tiempo real y la, o sea, la palma que está delante durante el día está conectada al mercado de valores y va cambiando de color dependiendo del mercado. Si sube el mercado va hacia el verde, si baja va hacia el rojo. La idea era que, cómo las noticias afectan al mercado, pero en la realidad no afecta mucho. Pero en el caso, son periódicos que se van actualizando cada tres minutos. Lo que está detrás es el texto de los cables. Son textos de lo que está pasando ahora. Ahora mismo. Sí, realmente, sí. Entonces la noticia y el primer párrafo son reales y yo le añado el texto para terminar el artículo. Lo que tú quieras poner. Sí, en este caso es una base de datos de, o sea, cosas que he escrito que no tienen sentido. Entonces vas leyendo el artículo y es real y de repente te das cuenta que no es real y que hay algo... Me encanta que el arte pueda subvertir el orden porque para eso está. Esa es la idea. Para eso está, para jorobar la pita, para ponerlo todo parte, patas arriba, porque para eso están los artistas. Voy a poner un poquitín más de publicidad. Hay que inventar en la televisión algo que se ponga en la publicidad y uno pueda seguir, ¿no? Para no crearnos. Sí, claro, exactamente. A ver, piensa en eso. Muchos trillones de años. Sí. Y esta también tiene variaciones que... Esta como está en vivo, pues sí, nunca se va a repetir. Entonces es un homenaje también a la prensa porque el título del... Homenaje es el título del periodo que se llama. Homenaje es el título del alumno. Gracias. 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 Porque son cosas muy interesantes para ver, porque no se siente programada la luna y en en la fase de lunares y la fase de la marea. Ahora estamos en en marea baja, Miami. Y los girasoles que están delante dan 360 grados cada minuto. Pero también te están mirando a través de la cámara. O sea, reaccionan al movimiento que perciben delante de la cámara. Si no hay movimiento, se vuelven, se aburren y vuelven a su posición. Bueno, como son los girasones de la vida real, ¿verdad? Exactamente, van girando. Entonces, los barcos que aparecen en el horizonte son las horas. Ahí son las nueve. Y la luna, cuando sale, pasa la hora. O sea, la luna tarda una hora en entrar y salir. ¿Y qué pasa cuando llega la hora? ¿Lo marca? Sí, cuando llega la hora hay 24 animaciones que duran un minuto cada una. Y cada animación es diferente. Y esas animaciones sí se repiten. Esas son animaciones específicas que son... La de las siete no es igual que de las nueve. O sea, cada una es única. Suenan las campanas, salen los barcos, marcando la hora. Y la idea es que es un reloj, pero que al mismo tiempo es generativo. O sea, como mi obra tiene que ver con el tiempo, es perfecta la mezcla del tiempo real del reloj con el tiempo generativo que es caótico y sin ningún tipo de orden. Entonces, es una mezcla de las dos cosas aquí. Vamos a escuchar algo ahora, en 30 segundos, ¿no? Se supone que... Bueno, yo he adelantado el reloj para que pase la hora y veamos en punto cuánto pase. ¿En cuántos segundos lo vamos a escuchar, producción? ¿En 15 segundos? No, no, no. No creo. ¿No crees que sean 15 segundos? Hay que sincronizar los relojes. Dice Claudio que a lo mejor se ha desincronizado eso. Pero si lo pudiésemos escuchar o si se hubiese escuchado... Que pongan el video. Ah, míralo ahí. Ah, pero se ve precioso. ¿Cuál es el sonido que emitería? También tiene... Esta es mi primera pieza que tiene audio. Entonces, también tiene... Es audio generativo, que tampoco se repite. Tiene sonido de mar, sonido del clima, hay tormentas, hay rayos, hay también animales que van saliendo. Todo eso hay que programarlo antes. Todo eso está preprogramado. O sea, la computadora no está creando nada aquí. Lo que están montando es lo que está ya hecho, digamos. Está recreando lo que ya ha sido creado. O sea, en este caso, Claudio Castillo sigue siendo el artista. Y la computadora es tu asistente, no con más imaginación, sino con más capacidad técnica para hacer cosas que a ti te costaría muchísimo tiempo y plata. Y bueno, hace lo que hacen bien los ordenadores, es poner cosas en orden. O sea, él hace secuencias, hace secuencias, la junta, la obra y la va recreando. O sea, no está creando nada, sino... Oye, hoy mismo acabo de leer en el diario El País a Patricia Feldes Cisnero, que es una gran, gran coleccionista de arte latinoamericano-venezolana, que, por cierto, acaba de donar más de 200 obras a seis museos, y ha dicho, pagar por un cuadro 380 millones de dólares es ridículo. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, acaba de... Se acaba de pagar eso por un Da Vinci. Creo que fueron los árabes. Alguien que tenía por lo menos dos pozos de petróleo en el jardín. Sí, no, yo lo encuentro ridículo. ¿Va con tanta gente que hay que alimentar en este mundo que están pasando hambre por Dios? No, no, no tiene sentido para mí, pero, o sea, es el mundo del arte que es... Cualquier cosa es posible, por eso me gusta. Oye, en el mundo del arte, el artista tiene que ser, de alguna manera, también una especie de relaciones públicas de todo un poco, ¿no? Sí, de todo un poco hay que ser, sí. Yo lo encuentro muy difícil esa parte, porque, o sea, no tienes tiempo para todo, el Facebook, el Twitter, el estar siempre... Y obras como esta, de arte generativo. Sí. ¿Cómo se comercializa esto? ¿Cómo se vende esto? Imagínate, esto es difícil. Bueno, aquí ha llegado la hora, ¿ves? Ahora estás viendo las... La hora... Ochen esto, por Dios. Las 10 de la tarde, de la noche, están siete mostradas ahora. Lo adelantamos un poquito... Para que estuvieran sin caída. Ahí está. Entonces, verás que van a salir 10 barcos y... Marcando la hora. Marcando la hora. Y también tiene un audio, que no sé si lo estamos escuchando. Y también pasan cosas delante. En este caso son los pescados. Me decías que vender este tipo de arte es difícil. Es difícil, sí, porque todavía la gente no está acostumbrada. Esta gente está acostumbrada al video, por ejemplo, pero esto es lo opuesto al video. Esto no tiene nada que ver. ¿Has podido comercializar esto? Sí, he podido vender, he estado en museos, he ido a la China, he ido a varios... Oye, pero se me ocurre, por ejemplo... Ah, mire qué chulería esto ahora. La iguana, la iguana. Una iguana. Que, por cierto, viste ahora con las heladas, con el frío aquí en la Florida, que se han quedado como... Parecía que estaban muertos y no. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, una gran cadena de hoteles. Sí. En el lobby, algo así sería maravilloso. Sí, sí, eso fue lo que hice en el Intercontinental, durante Basel. Que fue maravilloso. Que fue bastante bien, sí. Que fue maravilloso. Aquí el Hotel Intercontinental, que da la Bahía de Biscayne, todo el que venga a Miami lo va a ver, ahí siempre hay una chica bailando, ¿no? Exacto. Hay una cosa digital, que es una chica bailando, pero ahí se puso una obra de Claudio que arrasó. A todo el mundo le llamó la atención en la feria de arte. Sí, también puse esta obra en la parte de adelante, en la fachada. Y sí, dentro del lobby había como 20 obras más. O sea, del lobby entero lo cogí para la feria. Y a la gente le llamó poderosamente la atención. Sí, le llamó la atención. Me vieron la gente de seguridad para darme la mano. Y al chef de la cocina y todo. Y algún camarero que no estaba haciendo nada. No, pero es que eso está muy... Porque lo que estoy viendo es, de pronto me recuerda a Van Gogh, pero me recuerda también las cosas de los pintores naif, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un poco de todo, sí. ¿Verdad? Yo no fui a la escuela de arte, así que mi arte no... Es autodidacta todo. Totalmente, sí. Y ahí estás viendo la luna que estaba sincronizada en ese momento. O sea, es un reloj. A través del reloj de la computadora, eso es lo que dicta qué se ve. O sea, estás viendo la luna en el momento... O sea, la fácil... Pero estos son grandes pantallas. En este caso son enormes las pantallas. Ese es un bonsai, que también es un reloj. Esta es la Virgen. El de la Virgen me fascina, de verdad me fascina. Y ahí puedes ver un poco la cara. Oye, Claudio, la gente que quiera ver tu obra, ¿hay alguna página web donde puedan entrar? Sí, ClaudioCastillo.com. Y ahora mismo estoy exhibiendo en Los Ángeles en la LA Art Fair. Empezó ayer en la Galería Blink Group, que es la 6.25. Va a estar hasta el domingo. ¿Y hay alguna posibilidad que estas cosas se puedan ver en América Latina, en alguna feria de arte? Sí, esa es la de Los Ángeles. En América Latina no, pero en Los Ángeles ahora mismo sí. ¿Pero quieres ir viajando con esta América Latina en algún momento? Sí, sí, esa es la idea. Me gustaría, sí. Ya. ¿Volverías a hacer cámara con tu... En la calle con tu reportero? Más de un casandre de eso. Es que es muy difícil hacer reporterismo de televisión, de verdad, en una ciudad como Miami. Terrível, terrível. Claudio, buena suerte. Muchas gracias, Camilo. Y muchas gracias. Colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Mañana volverá a comenzar. Y mañana viene Guillermo Dávila, uno de los grandes, grandes de la cultura popular, no solo venezolana, sino latinoamericana. Y recuerden que el lunes estará aquí John Villales. Bueno, pues nada, ponemos el punto final, nos vamos a casa, pórtese bien y no acepten caramelos de extraño, ¿eh? Chao. 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 Gracias.